Muy buenas a todos, amantes del hierro y el músculo. Buenos días, es por la mañana, esto es Zarfid. Mira, mira que sol. Es un bonito día de sol en Extremadura. Después de una noche lluviosa y un día bastante lluvioso también. Bueno, hoy es sábado por la mañana. En teoría tenemos descanso, pero ayer no pude ir al gimnasio. Así que hoy voy a aprovechar para enseñaros un desayuno rápido, un desayuno, digamos, opcional en este caso, que va a ser un batido. Porque no tenemos mucho tiempo y tenemos que ir al gim antes de que cierre y de tiempo a entrenar. Bien, ya tengo aquí los ingredientes para el batido, que va a ser un poco de fresa, de plátano, la batida de vaso, un cazo de proteína, avena, en este caso de sabores, de cheesecake, caza de queso. Y la leche, leche sin lactosa, entera. Voy a intentar hacerlo todo con una mano y con el ruido de lavadora de fondo. Ahí ya tenéis. Pero bueno. Unos 300 mililitros de leche, ¿vale? Vamos a sacar aquí. Bueno. Va a ser un poco complicado esto. Bueno, como hay poco, creo que directamente lo voy a echar de la bolsa. Serían unos 100 gramos, ¿vale? Aunque creo que no llegan. Creo que son unos 80, por ahí lo que quedaba. ¡Guau! Un cazo. Serían 20 gramos de proteína. Un polvo. Sabol vainilla. Y... Le añadimos la fruta. Podéis añadirle también un poco de mantequilla de maní. Si os gusta. A mí no me gusta demasiado. Así que... Le agregaría nueces, pero no tenemos mucho tiempo. Va a ser tomarnos esto y salir pitando. Lo cierto es que hacer todo esto con una mano es un poco raro, la verdad. Pero bueno. Por suerte soy ambidestro. No es coña. Soy ambidestro de verdad. Y... Me puedo apañar. Aquí veis que más o menos... ¿Vale? Queda una cosa así. Y está bastante buena. Bueno, chavales. Ya estamos aquí. Ya hemos llegado al gimnasio Nuevo Estilo. Que es mi gimnasio. Quería mostraroslo. ¿Vale? Aquí está la furgoneta. Y... Se ha empezado a ampliar. ¿Vale? Está el típico... Gimnasio de hierro de toda la vida. El culturismo aquí. Y ahora la nueva nave. ¿Vale? Que es esta. Os la voy a mostrar en exclusiva. Antes de su apertura. El nuevo box de crossfit. ¿Vale? Estamos a puntito ya de empezar... Con esto. Por aquí podéis ver. Os lo voy a ir mostrando. ¿Vale? Que no veis todo el rato mi cara. Todavía como veis por aquí hay algunas cosillas por el suelo. Que faltan de montaje. No está abierto aún al público. Voy a cerrar un poco aquí. Que si no se escucha. Mucho ruido. El suelo adaptable. El suelo adaptable. Aquí tenéis escaleras. Unos baños, por supuesto. Las escaleras. Aquí estarán situadas las oficinas. Escaleras para calisteñas. Para todo tipo de actividades relacionadas con este deporte. Los preses de banca. Mira que bien han quedado. Cómo le ha quedado Antonio. Madre mía. Tapizadito todo. Nuevo. Cajones. Los wall ball estos del crossfit. Combas. Y bueno. Aquí tenéis los rack. Anillas. Barras para sentadillas. Para hacer bar pills. Lector. O bar plis. O como se llame. U-labs. Dominada. Y todo tipo de actividades. Pronto empezarán las clases dirigidas al crossfit. Tengo que decir que yo no hago crossfit. Y yo sigo entrenando hipertrofia. Y sigo entrenando como la vieja escuela. Ni hago rutinas de torso-pierna. Ni full body. Ni nada. Me sigue yendo bien con wader. Y es lo que me han mandado. Y lo que tengo que hacer. Pero. No digo que no sea un deporte muy funcional. Y divertido. Y bueno. Alguna vez lo probaré también. Paralelas. Mancuernas. Cuerdas. Y demás. Y bueno. ¿Qué os parece si enreo un poquito? Yo nunca he hecho calistenia. Ni crossfit. Ni nada. Pero ¿qué os parece si enreo un poquito aquí en las barras? Que a mí la escalada siempre me ha gustado. Entonces igual. No sé. Igual puedo enrear un poco aquí en las barras. Ok. 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 Y bueno, ya que estamos voy a explicaros un poquito mejor por qué yo entreno waders, ¿vale? Y no entreno torsopierna, ni entreno crossfit, ni ningún tipo de rutina que no sea dividida. Yo entreno hipertrofia, enfocado siempre a la estética, y entonces no creo que sea una buena opción, por mucho que otros digan que sí, eso de entrenar varios grupos musculares todo el tiempo sin darle un estímulo concreto a un músculo, focalizando un grupo muscular o dos, ya sea frecuencia uno o dos, ya te digo, que no machaques el músculo ese día, no machaques un músculo en concreto, no te va a dar una rotura fibrilar suficiente como para crear un traumatismo tal que el músculo se vea obligado a crecer, a haberse bombeado luego, a haberse estriado, a haberse separado. Y con el fin estético, como digo, sigo pensando que waders es la mejor opción, en mi opinión, y creo que es la de muchos profesionales. Bueno, decirme un solo culturista que entrene hoy día de esa manera, que no sea waders, esta manera de torso-pierna o varios, de esto de hacer precebancas o sentadillas, cuatro o cinco series un día y al día siguiente o al otro hacer otra vez y otra vez y otra vez, bueno, pues la pierna ni se va a enterar, ¿sabes? O sea, se va a enterar en el sentido de que sí, que la vas a estar trabajando, pero no le vas a hacer un trauma suficiente como para obligarla a crecer de una manera, digamos, óptima. Y lo digo a la pierna, como puedo decir, el pecho, la espalda, bíceps y demás. Creo que las rutinas torso-pierna son un buen modo de mantenerse en forma, un buen modo todo de tener un equilibrio muscular amplio, pero no de la misma manera va a ser que lleguemos a ese tipo de hipertrofia. Está aquí Toni pasando la mopa, que ya es sábado, ya es la una y toca cerrar ya hasta el lunes. La higiene es muy importante en un gimnasio. ¿Dónde piso? ¡No, piso, la he fregado! Me vengo por aquí. Baño de las chicas. Los chicos. Aquí tenéis este tipo de maquinaria. Completísimo. Fíjate cuántas máquinas tenemos de pie acá. Gemelo. Prensa articulada. Prensa vertical completamente. Otra prensa. Prensa hack. Prensa de pie. Máquina de glúteos. Adelas. Seguimos por aquí. Multi-power. Prenses de banca. Inclinado, declinado, con un chable. Prenses de banca fijos. Un cuernero. Diferentes bancos. Jaula de sentadilla libre, por supuesto. Y la zona cardio. Bueno, ya hemos finalizado de entrenamiento. Ya hemos llegado a casa. Y no me voy a enrollar mucho porque tengo un hambre que me muero ya. Y bueno, quería contaros. Habéis visto el gimnasio. Habéis visto un poco lo que es la parte antigua. La parte enfocada siempre a lo que era el culturismo. El entrenamiento de toda la vida. Y la nueva ampliación, que es la parte de crossfit, que se va a hacer a partir de ahora. Y bueno, quería también recalcaros, que luego, estimad, soy muy kitismiqui. Cuando digo mi gimnasio, no es que sea yo el propietario. Aunque me hayáis visto ahí con la llave, porque tengo mucha confianza con el dueño. Y en mi gimnasio es prácticamente como si fuera mío también, en el sentido de que estoy allí siempre y tal. Pero no es mío, ¿vale? No soy yo el propietario, por si me lo decís en algún momento. Y bueno, no he grabado el entrenamiento, porque si va a hacer muy extenso y demás. Y bueno, grabaré ya la semana que viene. Grabaré el lunes. Y en cuanto pueda os lo subiré el primer entrenamiento. Ya me veréis ahí sufriendo, porque va a ser un entrenamiento que no estoy muy acostumbrado. Unos rangos que no estoy muy acostumbrado ahora, pero es lo que ahora me toca hacer. Y bueno, iréis teniendo más noticias. Esto es todo. Un saludo a todas y a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.